Hola, mi nombre es Germán David Contreras, soy de Eduardo Castex, La Pampa, tengo 39 años. Y nada, mi relación con la música viene de familia, ya que mi papá es de Córdoba y tiene hermanos que son músicos, cantantes. Tengo primos hermanos que son reconocidos hoy en el ámbito de la música, cantan folclore, hay otros que son muy reconocidos en el ámbito del cuarteto. Así que bueno, y acá en La Pampa, soy el único de mi familia que ha decidido seguir, como quien dice el linaje de mi padre, por el tema de la música. Soy cantautor, escribo poemas, y bueno, la verdad que para mí es una alegría poder estar aquí, participar de este programa, que hayan hecho esto para los jóvenes, para la gente que tiene un sueño, un talento. Yo hace 6 años que empecé con el tema de la música, fui a buscar a un amigo, a Mauricio, que es el chico que me va a acompañar en este momento. Hablamos para hacer algo junto, empecé a escribir las canciones, Mauricio le iba apoyando las músicas, haciendo los arreglos, nos presentamos en diferentes lugares. Después por una cuestión de la vida, bueno, hace 3 años que no trabajábamos juntos, 4. Y hoy actualmente estoy trabajando en una banda de pop rock que se llama Incógnita. Hará 4 meses, 5 que estoy trabajando, y la verdad que estoy contento porque uno está podiendo hacer lo que a uno le gusta. Y bueno, el hecho de estar aquí es poder, a través de esto, tener una salida laboral, porque no hay nada más lindo de estar trabajando lo que a uno le gusta. Y bueno, mi deseo es que todo salga bien, poder dar lo mejor de mí, que las canciones que escribo puedan darle una salida a diferentes situaciones que cada persona esté viviendo, que se aprendan a enamorar, que encuentren esperanza, que encuentren una motivación, que aprendan a perdonar también a través de cada una de las canciones. Y bueno, sobre todo que las disfruten, que la disfruten, que la bailen conmigo, con cada uno de los participantes que vamos a estar en el programa. Gracias desde ya a Mono Campbell, porque él tuvo la actitud, la buena actitud y voluntad de llamarme, de contactarme para poder estar aquí presente, aquí en la escuela de Salteño. La verdad que es un agrado poder estar con él, poder recibir instrucciones de él, que a uno lo ayude para mejorar, porque en esto se aprende todos los días. Nadie, nadie, nadie se puede decir que ha alcanzado algo, sino que todos los días se van aprendiendo. Y qué bueno que aprender de los mejores, la gente tiene experiencia. Muchas gracias y bueno, este soy yo, Germán David Contreras. Es una canción que se titula, que eres mi autoría, y se titula, ya verás que todo pasa. Y bueno, que fue escrita después de haber vivido un momento muy difícil en mi vida, nació esta canción y bueno, como ya lo dije hoy, espero que te dé la salida a diferentes situaciones que estés viviendo. Cuando tu enemigo seas tú, o los de tu propia casa, escoge la indiferencia, que tú eres mi autoría, y se titula, ya verás que todo pasa. Si Dios dijo que tú seas, que te dijo que no eres nada, nada determina lo que eres, a menos que tú quieras que lo hagan. Si tú eres bendito, ya verás que todo pasa, que todo pasa, ya verás que todo pasa. Porque Dios todo lo puede cuando me faltan las ganas, que todo pasa, ya verás que todo pasa. Porque el amor todo lo espera, y yo enseño su llegada, que todo pasa, ya verás que todo pasa. Porque el amor todo lo espera, y yo enseño su llegada, y yo enseño su llegada a diferentes situaciones que estés viviendo. Y debería haber, quizás, más casos como el tuyo, donde realmente se animen a escribir, y a componer, y estaría bueno que cada uno de los participantes que se convoca justamente para este evento, se animen a mostrar lo que escriben, y lo que componen. La verdad que los felicito a los dos, porque la música también está muy buena. Está bueno el hecho del ritmo, que le pusiste, le daba una impronta totalmente distinta a toda la letra. Y bueno, estoy seguro de que, sabiendo la transmití, justamente con la energía, por lo que vos la pusiste, le pusiste mucha tiza, y eso está bueno realmente. Lo único, una sugerencia que yo te diría, si bien previo a la preparación de esta canción, te había dicho yo que le pongas un poquito más de swing a todo esto, ahora le vas a tener otro valor agregado, el hecho de que tenés que practicar. No sé si has escuchado, Chayán, mientras practica sus canciones, en su cinta, porque él tiene cinta realmente, él va cantando. Entonces, de ese modo, cuando canta, no se nota como agitado. Entonces, mi sugerencia, de acá, hasta la fecha en la que te toque practicar esta canción, es que salgas a correr. Una que te va a servir físicamente, pero en el momento en que salgas a correr, anda cantando la canción. Porque vos tenés que ahora acostumbrar tu forma de respirar a la forma de cantar. Con la velocidad te lleva la canción. Entonces, de repente, para que no te quedes como agitado, y estás constantemente siempre al límite de ver si llegás o no a decir la frase, porque si bien, está bien, hay un trabajo de respiración que se debería de ver, pero a veces no se puede, o no llegamos a ver. Pero esto quizás, de algún modo, te puede llegar a ayudar a que no llegues tan agitado al movimiento de la interpretación. Salí a correr, te va a hacer bien. Va a llegar flaquito al pie de la gala, viste, y cantar la canción. Y mi esposa va a estar feliz. Seguro, seguro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, Mauro. Felicitaciones. Bien. Salud. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, gracias, mono. Muchas gracias. Muchas gracias.